Bienvenidos a un video de Sector Comic Mx y esta vez les vamos a hablar de los Ultimates y el final de su volumen 5 que es Cataclismo Pues rápidamente los primeros 12 números del volumen 5 estuvieron a cargo de Jonathan Hickman Televisa los presentó en 6 números dobles Después seguimos con Sam Humphreys que escribió hasta el número 18 y finalmente el penúltimo arco de la serie que fue escrito por Josh Packup en Desunidos Y después pasamos a lo que sería el gran final de lo que es esta serie todavía no lo publica completamente Televisa Es Cataclismo y también estuvo a cargo de Fielko Pero todo el final ya se encuentra en el Omnibus Aquí termina Aquí prácticamente la serie de Ultimates es para completarlo Es una historia bastante divertida, es muy entretenida No es tan demandante y de hecho no necesitan haber leído todo Simple y sencillamente pueden tomar el Omnibus Lo único que necesitan saber es que después de la era de Ultron El universo y el tiempo se desgarra Y Galactus termina pasando al universo Ultimate Y hay una historia bastante divertida Creo que puedo terminar mejor pero pues es Marvel Decidió seguir extendiendo su universo Ultimate Ya sabemos que eso se dedica Va a tratar de exprimir absolutamente toda su franquicia No necesitan leer nada más Compren el Omnibus Compren estos números de la serie regular de Ultimates Que no vienen en el Omnibus Me llevé una pequeña decepción Con estos tres cómics de Spider-Man Porque No porque los cómics sean malos Sino porque estos tres cómics ya vienen en el Omnibus Si ustedes son completistas y les gusta tal vez la portada Entonces tal vez si es una buena opción Pero en mi caso Yo tengo la política de que un cómic que tengo no lo vuelvo a comprar Y pues esos cómics ya vienen aquí Es este Como decía El Omnibus consta de Hunger Que es cuando Galactus llega al espacio Lo tiene que combatir al Imperio Kree Después Galactus va a la Tierra Y es cuando los Ultimates tienen que enfrentarlo Y ahí es cuando Algunos de los héroes Comienzan a sacrificarse Comienzan a morir Ya verán con más detalle Que es lo que pasa con todos los personajes Bastante recomendable Bastante divertido No necesitan leer todo lo anterior Aunque Prácticamente los seis primeros números Si se los recomiendo mucho Porque son Maravillosos Y Finalmente Esos Seis primeros números Que son dobles de Televisa Desembocan Este En algo Muy importante Porque al final de cuentas El gran El Uno de los De las llaves Para Para este universo Ultimate Contra Galactus Pues ya Anticipábamos que era Reto Richards Pero no sabíamos Cómo le iban a manejar Después de De todo lo que ha sucedido Con este personaje En el universo Ultimate El final del volumen 5 Después de esto Sigue Ultimate All Marvel Now En ese momento Yo me bajo de la serie Porque ante tantos ya Buenos cómics Que están trayendo en México Pues Creo que hay que elegir bien Me divertí muchísimo Con Con esta serie Se las recomiendo Cuídense Hasta luego Cuídense